Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, bueno amigos, ahora les comparto una aventura por nuestra parcela, acá en nuestro terreno, como pueden ver acá nos ubicamos en este momento a mi costado está nuestro cultivo que ya está finalizado el proceso de la siembra ya está el maíz seco, observen como se ven, aquí están, han pegado unas buenas mazorcas amigos ahora les quería mostrar lo fuerte que está el viento por acá amigos, ha estado bien recio por acá amigos por eso es que quería mostrarles, está bien peligroso, si tengan mucho cuidado porque pueden caer árboles o tendido eléctrico, los postes se pueden caer, peligroso amigos, no es de salir mucho a lugares como calle o debajo de un árbol, peligroso, puede caerle uno una rama y lo mata de un solo, peligroso, se los recomiendo que no salgan mucho, yo he salido porque acá no hay árboles tan grandes, como pueden ver, observen como se ve espero que se diviertan mucho acá donde andamos nosotros también y aprecien lo que tenemos por acá la parcela que es por un momento nosotros poseemos este dominio pero por lo siguiente Dios es el dueño de todo bueno observen, hermosa esta vista bueno les voy a mostrar un poco como se ve el viento de fuerte por acá vamos a ver La Baja Gracias por ver el video.